Capítulo 69. Un grito de angustia. Sálvame, oh Dios. Porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza a los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez. Y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos. Y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido. Y vine a serles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas. Ni me trague el abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndenme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro. Porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno halle. Me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo. Y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira. Y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado. En sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste. Y cuentan del dolor de los que tú ya gasté. Pon maldad sobre su maldad. Y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes. Y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. O becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos. Y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra. Los mares, y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion, y reedificará a las ciudades de Judá. Y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará. Y los que aman su nombre habitarán en ella. Es la oración de uno de esos fieles que, sin duda, sería menos el blanco de burlas y de afrentas si no fuera conocido como un cristiano. El celo por tu casa me devora, los insultos de los que te insultaban caen sobre mí, véase Juan 2,17. No nos apresuremos en pensar siempre que si somos perseguidos es porque somos creyentes, pero Jesús dijo que esto tenía que suceder. La humillación, muchas veces justificada, acompañará a las gracias y a la gloria que Dios da a sus hijos. Salmo de David. Como con el Salmo 45, este Salmo es sobre lirios. La frase puede referirse a la hermosura en general de la composición, a la tonada, o aún sobre un instrumento de seis cuerdas conocido como el Sosannim, la traducción literal del hebreo. Quizás no haya ningún salmo en todo el salterio en el sentido de tristeza profunda o más intenso que éste. El alma del cantor se derrama a sí misma en un abandono sin constricción hacia la abrumadora y terrible dolor el cual lo consume. G. Campbell Morgan. A. Ahogándose en desaprobación. 1. 1-3, Ahogándose en una inundación de problemas. 2-3, Sálvame, oh Dios. 3-4, Porque las aguas han entrado hasta el alma. 3-4, Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. 4-4, He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. 5-5, Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. 5-5, Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 6- Ah. Sálvame, oh Dios. Hubo durante muchas ocasiones en la vida de David donde esta oración fue necesitada. Él sentía que estaba a punto de ahogarse, porque las aguas han entrado hasta el alma. Siglos después, el hijo de David ayudó a un discípulo que se ahogaba y clamaba, Sálvame Mateo 14-30. Y. En ocasiones sentimos como si las cosas fueran apresuradamente contra nosotros, como ahogándose en una inundación. En otras ocasiones sentimos como si el nivel del agua lentamente comenzara a subir hasta que somos abrumados. Cada cual tiene su propio tipo de temor y miseria. B. Estoy hundido en cieno profundo, en otros Salmos David se regocijó de haber sido puesto sobre la roca, Salmo 42.2. Aquí él está en la posición opuesta, hundiéndose en el lodo y en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Y. Podemos imaginarnos a Jesús hundiéndose hacia el cieno profundo del pecado y culpa de la humanidad, llegando verdaderamente a abismos de aguas donde la corriente le ha negado. No es de maravillarse que fuera dicho de Jesús antes de que él fuera a la cruz, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, Mateo 26-37. I. Spurgeon describió varios tipos de cieno profundo en la cual el creyente se puede hundir. Punto centrado el cieno profundo de la incredulidad. Punto centrado el cieno profundo de las pruebas y dificultades. Punto centrado el cieno profundo de la corrupción interna. Punto centrado el cieno profundo de la tentación y opresión del diablo. C. Cansado estoy de llamar, David había desgastado toda la energía en su clamor mientras esperaba para que Dios le rescatara. I. Mi garganta se ha enronquecido, nosotros somos, y esto es de temerse, más propensos a ser enronquecidos hablando frivolidades con los hombres que rogarle a Dios. Spurgeon. 2. 4. El problema descrito. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? A. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Esto da inicio a la descripción de los verdaderos problemas que David describió poéticamente en los versículos anteriores. Él vivió bajo mucho estrés al saber que había muchas personas que simplemente le odiaba, y sin causa. I. Nada puede ser concebido como más abrumador que el sufrimiento extraño e inexplicable el cual resulta de la lealtad hacia Dios y del celo por su honor. Un reproche inmerecido es el dolor más estupendo posible para el alma sensible. Morgan. I. Es difícil para nosotros el creer que un hombre tan piadoso y maravilloso como David sería odiado tanto. Esta es la naturaleza humana, y fue aún más evidente en el odio sin causa dirigido a Cristo Jesús, el gran hijo de David. I. Jesús específicamente se refirió al Salmo 69 2.4 cuando habló con sus discípulos en la noche anterior a su crucifixión. Él dijo, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Juan 15 25. I. Hubieron aquellos de entre los escribas y fariseos, los sacerdotes y levitas, que simplemente le odiaban. La razón no está lejos de encontrar. Hasta él se paró y estuvo al lado de ellos, ellos se veían como buenos hombres. Ellos le odiaban de su propia voluntad, le odiaban sin causa en sí mismo. La única causa estaba en sus corazones malvados. Barnouse, citado en Boise. B. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen, entre aquellos que odiaban a David estaban los que fueron más allá con sus sentimientos de odio hacia los esfuerzos activos para destruirle. Aquellos que fijaban la destrucción de David eran poderosos, ellos podían hacerlo suceder. I. El corazón agobiado haya algo de descanso al describir que tan pesado es la carga y el corazón devoto recibe algo de adelanto del deseo por ayuda en un acto de decirle a Dios lo grave que es necesitada su ayuda. McLaren. C. ¿Y he de pagar lo que no robé? La injusticia fundamental de la miseria de David incrementó su sentido de desesperación. I. Aunque era inocente, fue tratado como culpable. Aunque David no tenía parte en las maquinaciones en contra de Saúl, aún así fue hecho responsable de ello. Spurgeon. I. David pudo decir solamente de una manera imperfecta, «He de pagar lo que no robé», pero su gran hijo pudo decir esto de una manera muy notable. El diablo intentó tomar lo que no era de él, el honor y la gloria de Dios en el cielo. Adán tomó lo que no era de él, la fruta prohibida para él. Moisés tomó lo que no era lícito para que él tomara, la vida del capataz egipcio. David tomó lo que no era de él, Betsabe hacia su cama. Pero Jesús se rehusó a tomar lo que era legítimamente suyo. Y coma no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Filipenses 2 2.6, eligiendo poner de lado los privilegios divinos que eran legítimamente suyos. Por esto, Jesús fue condenado por la humanidad según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, Juan 19 2.7. 3. 5.12, viviendo con la desaprobación constante del hombre. Dios, tú conoces mi insensatez. Y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos. Y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido. Y vine a serles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Y me zahirían en sus canciones los bebedores. Ah, Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. En muchos de los salmos David proclamó su inocencia comparada a sus adversarios. En el salmo 69 David confesó sus pecados y fallas, apelando a la misericordia de Dios. Y. Por insensatez él quiere decir pecados menores, cometidos por medio de la ignorancia o desconsideradamente, y por pecados son aquellos de asquerosa naturaleza. Pole. I. Y mis pecados no te son ocultos, debiera de hacer la confesión de una manera sencilla, cuando se nos asegura de que todo ya es conocido. Spurgeon. I. Mis pecados no te son ocultos, podríamos aplicar espiritualmente esto a Jesús, notando la naturaleza pública de su humillación en la cruz. Clavado a la cruz, lo más probable es en ropa delante de un público escarnecedor, Jesús cumplió su gran obra en la cruz sin nada que ocultar. Él no tuvo pecados suyos para llevar, pero llevaba nuestros pecados, y éstos no estaban ocultos ya sea para Dios o con el hombre. B. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. La preocupación de David no era solamente el efecto de lo suyo sobre sí mismo, sino especialmente del efecto que tenía sobre el pueblo de Dios. El pensar en la vergüenza hacia aquellos que buscan a Dios era doloroso para David. I. Él temía que otras creencias y almas leales fueran desviadas de la fe, y fueran deshonrados debido a lo que ellos veían de su sufrimiento. Morgan. I. Debiera de ser la oración de cualquier cristiano, especialmente si él es un ministro del Evangelio, que su sufrimiento en el mundo no dé solamente ofensa hacia los hermanos o la Iglesia. Orne. I. O Señor Jehová de los ejércitos, esta frase incluye tres designaciones para Dios. Él es el Señor del Universo, Señor, Adonai, el Señor del Pacto, Jehová, Yahvé, y el Guerrero Divino, de los ejércitos, Zabuat. Bangemeren. C. Confusión ha cubierto mi rostro, entre los otros problemas causados por el pecado de David, él también debió lidiar con las relaciones dañadas con sus hermanos. I. A menos que esta renuencia de sus hermanes le hayan causado dolor, él no se hubiera quejado de ello. No le hubiera causado dolor a menos que sintiera un especial afecto por ellos. Musculus, citado en Spurgeon. I. Qué extraño era que los propios hermanos de Jesús le hayan rechazado y tratado como un desconocido, Juan 7 2.5, Marcos 3 21. Si alguien debió de estar a su lado para defenderlo hasta la muerte, debieron de ser sus propios hermanos. D. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, el pecado de David no era la única causa de sus problemas. Él también fue rechazado y se habló mal de él debido a su celo por Dios y su casa. I. El celo conectado con la casa de Dios para David era evidente en su deseo de construir el templo de Dios, 2 Samuel 7 2.1-3, y en la preparación diligente que él hizo para el templo para que su hijo Salomón pudiera construir, 1 Crónicas 22 2.1-5. I. Cuando Jesús echó a los cambistas fuera de los atios del templo en el comienzo de su ministerio, sus discípulos recordaron este mismo pasaje de Salmo 69 2.9 Juan 2 17. I. Me consumió, exhausto y gastado en mi humedad natural y ánimos vitales, los cuales son afectados por dolor y enojo, y por un amor ferviente y deseo, de la cual está compuesto un celo apasionado. Pole. I. Algunos hombres son consumidos con la lascivia, otros con la codicia, y una tercera clase con soberbia, pero la pasión maestro de nuestro gran líder fue la gloria de Dios, el celo por su nombre, y el amor por la familia divina. Spurgeon. I. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, David estaba feliz de identificarse a sí mismo con Dios, contándolo como un honor el llevar la desaprobación de aquellos que desaprobaban a Yanbe. I. El apóstol Pablo referenció el Salmo 69 2.9 al hablar de la naturaleza sacrificial de Jesús en Romanos 15 2.3, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. F. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, David fue rechazado debido a su insensatez y pecados, Salmo 69 2.5. Cuando él se arrepintió, entonces las personas desaprobaron eso. I. Puse además cilicio por mi vestido, una costumbre de ayuno solemne entre los orientales, como si pensaran que las vestimentas gruesas fueran demasiado bueno para ellos, pero por la vergüenza no podían posar desnudos. Trap. I. I. Vine a serles por proverbio, la idea es la de convertirse en un proverbio, una etiqueta. En nuestro mundo esta es una estrategia deliberada, el desechar a las personas simplemente al darles etiquetas para que tú no debas de pensar en ellos o en tomar sus ideas. Los creyentes fieles conocen el estigma de esto hoy en día. Ellos son ridiculizados como locos religiosos y fundamentalistas y radicales y odiosos. G. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores, David se convirtió en el blanco de los escarnios y desaprobación de casi todos, desde los líderes de la ciudad hasta los borrachos de la ciudad. I. De los bebedores, o de la escoria del pueblo, de todas las personas lascivas y libertinas. Así tanto de la alta como baja sociedad conspiraban en contra de él. Trap. I. Hasta este día la taberna hace en raras ocasiones escarnio del tabernáculo, y el banco de élite es la silla del escarnecedor. Spurgeon. I. El sumo sacerdote y el ladrón en la cruz, ambos injuriaron a Jesús. B. La oración por rescate. 1. 13-15, La apelación hacia Dios. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas. Ni me trague el abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Ah. Pero yo a ti oraba, con la constante desaprobación de los hombres, David de manera natural y con sabiduría se volvió a Dios. Él buscaría a Dios y haría su oración a aquel que escucharía por la abundancia de tu misericordia. Y. Al tiempo de tu buena voluntad, era un tiempo de rechazo para con los hombres, pero de aceptación con Dios. El pecado gobernaba sobre la tierra, pero la gracia reina en el cielo. Spurgeon. B. No me anegue la corriente de las aguas, con una repetición poética, David regresó a la ilustración de que él se ahogaba, pidiéndole a Dios que le rescatara de aquellos que le aborrecen. 2. 16-18, pidiendo por una liberación rápida. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro. Porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Ah. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia, apelando a Dios debido a su amor leal, misericordia, esed. David de nuevo pide por la multitud de las piedades de Dios. B. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Al presentarse a sí mismo ante Dios como su siervo en angustia, David esperó apelar a la compasión de Dios. 3. 19-21, el ruego por compasión. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno halle. Me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. A. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, el ruego a Dios por compasión continuaba, especialmente debido a que David llevó mucho de esto en su lealtad hacia Dios, Salmo 69 2.9 b. Y. Adán Clark escribió de Salmo 69 2.19-20, esta es una de las apelaciones más forzadas por misericordia y compasión que jamás se haya hecho. El lenguaje de estos dos versículos es inimitable, y el sentimiento no se puede reparar. No puedo realizar ningún comentario para hacer menor su efecto. Clarke. I. Delante de ti están todos mis adversarios, Spurgeon imaginó estas palabras en el corazón de Jesús y en su gran sufrimiento, toda la compañía lasciva y revoltosa ahora está presente delante de tus ojos, Judas y su traición, Herodes y su astucia, Caifás y su consejo, Pilato y su vacilación, judíos, sacerdotes, gobernantes, pueblo, todo, tú has visto y juzgarás. Spurgeon. B. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, David le pidió a Dios ayuda debido a que no hubo nadie que le ayudase. C. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, en lugar de ayudar David a yo crueldad de parte de sus enemigos. Ellos le dieron cosas amargas para comer, hiel por comida, y le dieron a beber vinagre. I. Hiel, o veneno, o hierbas amargas, o seas diez dos puntos cuatro. Pole. I. Tales son los consuelos a menudo administrados por el mundo hacia un alma afligida y desamparada. Orne. En esto los creyentes deben de tener un especial cuidado para que no sean como el mundo y que lo que hagamos no incremente la miseria de aquellos que ya han sido humillados. I. Esta es otra línea en el Salmo 69 que es referido en el Nuevo Testamento, específicamente en el sufrimiento de Jesús. En la cruz ellos le dieron a beber vinagre. Esto es descrito en Mateo 27 2.34, Juan 19 2.28-29 es aún más claro cuando Juan añadió que esto fue hecho para que se cumpliese la Escritura. I. Lo que David se le ofreció en una metáfora, a Jesús se le ofreció de hecho, de acuerdo a Mateo 27 2.34, 48, donde las palabras griegas para hiel y vinagre son aquellas que la septuaginta utiliza aquí. Kirchner. V. Pero la correspondencia de tal detalle como el dar hiel y vinagre, con la historia de Jesús, nos lleva más allá de las regiones de las letras, y es un testigo de que el Espíritu de Dios moldeó las palabras del salmista por el propósito desconocido para sí mismo, y obró en la manera de los toscos soldados, cuya burla descuidada y bondad descuidada cumplieron palabras antiguas. 4.22-28, pidiendo la derrota de sus enemigos. Sea su convite delante de ellos por lazo. Y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira. Y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado. En sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste. Y cuentan del dolor de los que tú ya gasté. Pon maldad sobre su maldad. Y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes. Y no sean escritos entre los justos. Ah. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Pero, David se dolió bajo el escarnio de aquellos que se sentaban cómodamente mientras él estaba en miseria. Él oró para que su tranquilidad se convirtiera en una trampa. Y, en la sección del Salmo 69.22-28 es difícil el saber lo que David quiso decir, Esto es lo que yo quiero que Dios les haga a ellos o esto es lo que sé que Dios les hará a ellos. En cualquier sentido el punto es claro. Él denunció diez plagas, o efectos de la ira de Dios, para que cayeran sobre ellos por su iniquidad. Dixon, citado en Spurgeon. Y. Su convite de manera figurada da a relucir su prosperidad, la abundancia de todas las cosas. Representa la paz y seguridad, como en Salmo 33 2.5.i, 26 2.16. Venema, citado en Spurgeon. Y. Este peligro esperando por aquellos que rechazaron al hombre tras el corazón de Dios como está descrito en el Salmo 69 2.22-23 fue citado por el apóstol Pablo en Romanos 11 2.9-10 como apropiado para aquellos de entre su propio pueblo que rechazaron a Jesús. B. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, los enemigos de David tenían una visión distorsionada cuando le miraban, él oró para que dicha distorsión se volviera en una ceguera permanente. C. Derrama sobre ellos tu ira, David le pidió a Dios que cumpliera una serie de maldiciones sobre sus enemigos, terminando con el deseo para que ellos fueran raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. I. Sea su palacio asolado, esta línea es referenciada dos veces en el Nuevo Testamento. Jesús la citó con tristeza sobre Jerusalén, Mateo 23 38, y Pedro la citó como una descripción de la desolación de Judas, Hechos 1 20. I. Pon maldad sobre su maldad, castiga un pecado con otro, al entregarles hacia un sentido reprobado, hacia una dureza incurable, y pon plaga razonablemente. Por sus pecados. La misma palabra hebrea significaba tanto pecado como castigo, estas dos están ligadas con cadenas fuertes. Trap. I. Sean raídos del libro, pero el borrar nombres no es solamente matar, sino excluir de la comunidad nacional, y así de los privilegios del pueblo de Dios. McLaren. I. 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 La mayoría crea un contraste entre estas siete oraciones de David y lo que parece ser más un acercamiento de amor hacia los enemigos enseñado en el Nuevo Testamento. Pero la propia juxtaposición de David maldiciendo a sus atormentadores y Jesús orando por los suyos, saca el abismo entre el tipo y el antitipo, y en verdad entre las actitudes aceptables entre los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Kirchner. Kiddner. V. Que un acercamiento de amor es a menudo dado como ejemplo en el gran perdón que Jesús mostró aún para aquellos que lo clavaron a la cruz. G. Campbell Morgan tuvo de alguna manera un análisis contrario, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa era una oración inspirada por su libertad de toda venganza personal. Ni en esa oración, ni en ninguna de sus enseñanzas, podemos hallar una palabra de tolerancia para aquellos que hacen el mal, sabiendo que es malo. Morgan. V. 29-33, levantando al pobre y humilde. Más a mí, afligido y miserable. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. O becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos. Y no menosprecia a sus prisioneros. Ah, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. David no solamente oró por la caída de sus enemigos. Él también le pidió a Dios que lo rescatara de ahogarse en el cieno de los hombres odiosos y que lo estableciera en alto. Y, más a mí, afligido y miserable, literalmente, he sido humillado, y lleno de dolor y angustia. Por tanto la oración, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Mi opresión me ha puesto abajo, tu salvación me pondrá en lo alto. Clarke. B. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, moviéndose hacia una confianza mayor. El salmista hizo voto de alabar y exaltar a Dios por su rescate. La alabanza sincera honró a Dios aún más que un sacrificio de animal. I. ¿Qué tiene cuernos y pezuñas? Un buey estaba en su máximo apogeo para el sacrificio, bajo la ley, cuando comenzaba a sacar sus cuernos y pezuñas. Horne. C. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón, la prueba del salmista no sería desperdiciada. Él se convertiría en una lección hacia los otros que buscan a Dios y les mostraría cómo vivirá vuestro corazón. 6. 34-36, la conclusión triunfante. Alábenle los cielos y la tierra, los mares, y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion, y reedificará a las ciudades de Judá. Y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará. Y los que aman su nombre habitarán en ella. Ah. Alábenle los cielos y la tierra, tan bajo como comenzó el Salmo, vuela hacia la mayor alabanza al final. Los cielos y la tierra no son lo suficientemente grandes para dar alabanza a Dios como Él lo merece. Los mares, y todo lo que se mueve en ellos pronto le traerán alabanza. B. Porque Dios salvará a Sion, y reedificará a las ciudades de Judá. La visión es elevada por encima de los problemas de un solo hombre. Ahora David oraba por la bendición de Jerusalén y Judá, para que habiten en ella y la posean. I. Algunos creen que la mención en específico de las ciudades de Judá y que no se mencione a todo Israel significa que este Salmo, o esta porción del Salmo, debe tener una fecha ya sea de la monarquía dividida o del exilio. Pero esto no es del todo necesario. Primero, no es inusual que David tuviera una consideración especial de su propia tribu de Judá. Segundo, pudiera haber sido compuesto en los siete años y seis meses cuando David fue rey sobre Judá, antes de que fuera rey sobre las otras once tribus, 2 Samuel 2 2.1-11. C. Y los que aman su nombre habitarán en ella, despreciado por sus enemigos, David sabía que él y otros que aman su nombre heredarían la tierra y habitarían en ella. Gracias. 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 Gracias.